Una familia que pide justicia y también que se investigue la muerte de esta persona. Tenía que ser internada y llega un servicio de emergencia, llega también la policía y a partir de allí un triste desenlace que se produce. Matías, el hombre que ven en pantalla, padecía esquizofrenia. La madre había pedido ayuda para que justamente se lo internara en un nosocomio psiquiátrico. Pero decía Sergio, la policía llegó y a la fuerza intentaron subirlo a un móvil. En ese forcejeo en el que lo maniataron con unos precintos plásticos y demás, termina perdiendo la vida Matías en el patio de su casa. Él cae, cuando lo van a ver ya tenía los labios morados. Claro, llamó la atención de los vecinos y de los familiares la intervención de tanta policía que llegó al lugar. Según la mamá y la tía, unos 10 efectivos. Lo cierto es que a partir de lo ocurrido, la Inspección General de Seguridad ya ha abierto un expediente para investigar qué es lo que hicieron los uniformados que participaron. Marcelo Puertas, hablando con Noticiero 7. Una vez que tengamos acceso al informe del Cuerpo Médico Forense, respecto de las causales de la muerte, también va a ser importante a los fines de determinar si hay algún tipo de responsabilidad. El hecho de que haya muchos testigos también da la posibilidad de que todos puedan decir lo que vieron. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a citar a los que ya tenemos individualizado un par, uno de ellos es el que la persona que llama, al 911, a los fines de que nos indiquen primero cómo accede el personal policial a la vivienda en cuestión y también si vieron el accionar del personal policial. En esto también va a ser muy importante si están dispuestas a declarar los familiares de la persona fallecida, ya que estuvieron en la inmediación. Cuando ocurren este tipo de casos y nosotros hacemos este tipo de notas, tenemos muchos comentarios en las redes del canal que dicen, no les aten las manos a los policías, déjenlo trabajar. Evidentemente la Inspección General de Seguridad lo que pretende es que el policía haga su trabajo, que pueda cumplir con todas las pertinencias que tiene su labor, pero que no haya un exceso en ese trabajo. Y este tema no es un tema baladí, no es un tema cualquiera, es la muerte de una persona. No es que le estamos atando las manos a la policía, solamente estamos en una investigación previa, no hay ninguna persona imputada, ni siquiera indagada, a los fines de determinar si en principio habría un exceso en las funciones. De lo que surge en principio no habría, pero hay que tratar de soslayar todas las posibilidades.